¡Hermano! ¡Debemos hablar! ¿Zapal? ¿Qué pasa? Me necesitan en Banapur, y Amita está centrada en el puesto. Así que está en tus manos el ayudar con los rehenes. Sé que es mucho pedir, pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto. Pero Amita dijo... El puesto es importante, pero la mayor prioridad deberían ser las vidas de los rehenes. El pueblo de Kirat depende de la protección de la senda dorada. ¡No podemos defraudarles! ¡Rescata a los rehenes, hermano! La senda dorada debe matar a Pagan y a todos sus sectores. ¡Esto no puede quedar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El animal has superado! ¡Un elefante! ¡Apartaos! ¡Suscríbete! ¡Aveniguad quién ha hecho eso! ¡Lo tengo! ¡Alerta! ¡No sabemos qué está pasando! ¿Cuántos creéis que son? ¡Cobre! ¡Vaya subida! ¡Nada! ¡Sé que hay alguien ahí fuera! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡No puedo creer que siga vivo! ¡No puedo creer que siga vivo! Primero los rehenes, después el puesto No escuchas, AJ, pero debo admitir que hoy lo has hecho bien Gracias, creo que he hecho lo correcto Tu madre estaría orgullosa ¿Quieres llegar a... ¿Cómo se llama? ¿Laxmana? Conseguirlo no será fácil Perdimos el norte a manos de Min hace años y en el sur seguimos aguantando Le prometí que llevaría allí sus cenizas Fue su última voluntad Piénsalo, AJ Tu madre sabía lo que sucedería en cuanto aparecieses por Kirat El hijo de Mohan Gale que regresa a su lugar de nacimiento devastado por la guerra Iswari era una mujer lista Que estés aquí y ayudes a la causa No es casualidad Quédate con nosotros Únete a la senda dorada Y te prometo que cumplirás con la última voluntad de tu madre Ya sea esparcir sus cenizas en la Xmana O lograr algo más grande ¿De verdad mis padres fundaron la senda dorada? Sí Su objetivo era liberar a Kirat del régimen de Pagan Ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a terminar lo que empezaron Solo... Piénsalo, AJ Bueno, mamá Parece que me quedo Si, entonces lo compro la ¿Quién? ¿Quién? enveloppe Así Sé Sé No, no, no. ¿Has perdido la cabeza? ¡De banchas para gilipollas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Maldita sea! ¡No! Ahora mismo no me gustaría entrar ahí. ¿Sobre qué están discutiendo? Los hombres de Pagan van a atacar uno de nuestros campamentos. Amita cree que la prioridad es la información obtenida por los guerreros. Sabal cree que es más importante salvar a nuestra gente. ¿Cuánto tiempo llevan así? Suficiente. La discusión no cambia y tampoco sus posturas. Mirad. No quiero molestarte, pero eres AJ y Gale, ¿verdad? Gracias por ayudarnos. Todos te lo agradecemos mucho. Estoy en deuda con la senda dorada por salvarme, pero viene para esparcir las cenizas de mi madre. Es probable. Pero ahora has visto lo que Pagan le ha hecho al país. Eres el hijo de Mohan Gale. Te guste o no, tu deber es Kirat. Y tus decisiones serán importantes. Alguien debe zanjar la discusión entre Amita y Sabal. Recuérdalo cuando estés allí. Hay vidas en juego. Tenemos que actuar ya. Es una guerra. Esos datos son vitales. Hablamos de soldados que podemos utilizar. ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir entre Darpan y esos datos, me quedo con lo último. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime, ¿qué hago? Invadirán uno de nuestros campamentos. No sé cuándo, pero no será bonito. Necesito todos los refuerzos posibles. Si quieres ayudar, ve allí, hermano. ¡Suscríbete! 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 el único aéreo. ¡Prepárate para todo! ¡Muévete deprisa! ¡Llegarán pronto! Premio 19 ¡Medkeeping! ¡Es una sensación de que este dañue gigante! ¡Estaba segura de que esta vez iba a suicer! ¡De un enemigo avisado! ¿Qué? ¿En dónde salen esos disparos? Fez comida paraгляjarse... ¡No se atacan desde el oeste! Están llegando desde el norte ¡Enemigo avistado! Comprobemos tu lealtad ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Seguir! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ponemos hacerlo! ¡Date por muerto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!